Pedro Castillo pidió este lunes su libertad y su restitución como jefe de Estado en una audiencia en el Tribunal Constitucional que estudia cinco demandas de habeas corpus presentadas por su defensa para que se suspenda una de las dos órdenes de prisión preventiva que pesan sobre él. Vamos a escuchar parte de lo que dijo y luego estaremos comentando. Pedro Castillo Terrones. Señor Castillo puede informar. Señor Presidente y señores magistrados del Tribunal Constitucional. Como es el único conocimiento de todo el pueblo peruano, el día 7 de diciembre del año pasado fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia. Acá no hubo ninguna flagrancia toda vez que yo conducía a mi familia a la Embajada de los Estados Americanos para poner a buen recaudo a mis hijos y a mi esposa, acompañado de mi escolta, en la movilidad y en el cofre del mismo despacho presidencial, acompañado de mi doctor Aníbal Torres para volver al despacho presidencial. En ese momento he sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso. Dispuesto por la Fiscalía de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, que hoy se demuestra con los hechos de una líder, de una presunta organización criminal, planeado con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas, ¿por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión, porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. Señor magistrado y señores, señores magistrados y señor presidente, para ser candidato y para asumir un mandato del país, he tenido que solicitar licencias sin gozo de remuneraciones como maestro, cumpliendo con 24 años de servicio, como profesor nombrado, para cumplir como presidente de la República, servir a mi país por un mandato constitucional y luego cumplir mi mandato, retornar a mi institución educativa. Yo no vi a la presencia de la República como una oportunidad laboral, como se ha hecho históricamente, que se buscan estos espacios para ser presidentes o congresistas de la República. En ese entendido, el Perú sabe muy bien, yo he sentido en carne propia el odio y todos estos problemas que ha venido sufriendo mi familia. En ningún momento de la historia anterior se ha llenado Palacio de Gobierno, pero mi familia sí la vivió en carne propia. Por ello, es que tomé la decisión de dejar en la Embajada de Estados Unidos Americanos a mi familia, a ponerle buen recaudo, y luego retornar. Pero sin embargo, lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y las autoridades, se han ensayado conmigo. Por eso, señor presidente y señores magistrados, pido en nombre del país, y como lo sabe todo el país, que mi propio arraigo también es el mismo pueblo, en ese marco, señores magistrados y señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Claro está de que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional. Pido, señores magistrados y señor presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana. Muchas gracias por darme el espacio. Bien, por su parte, el abogado Eduardo Pachas argumentó estos dos habeas corpus que han sido presentados ante el Tribunal Constitucional, donde se busca la libertad de Pedro Castillo. Asimismo, él cuestionó a la fiscal Patricia Benavides por los últimos acontecimientos que se han dado. Bien, vamos a escuchar parte de lo que fue su defensa. Déjanos saber lo que tú opinas aquí abajo en la cajita de comentarios. José Castillo Terrones, quien, en ese momento, este proceso nace del delito de conspiración y otro. Siendo nuestro pedido que se repongan las cosas al Estado interior, a la violación o amenaza del derecho constitucional, se ordene la inviata libertad y, en consecuencia, volviendo las cosas al Estado anterior, el presidente constitucional José Castillo Terrones vuelva a cumplir su periodo, como por el cual fue elegido, al periodo 2021-2026, y se anulen todas las relaciones judiciales, administrativas, legislativas, que opongan a su condición de presidente constitucional del Perú en el periodo 2021-2026. El objetivo del habeas corpus al amparo del artículo 1 es la vulneración de la libertad individual, conexa con la motivación de las resoluciones judiciales. En rigor, la resolución que interponemos, este recurso, está en el recurso de apelación 256-2022, de fecha 28 de diciembre. Esa es la resolución cuestionada. Los derechos constitucionales vulnerados son la libertad individual y la motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, en la motivación de las resoluciones judiciales, seguida en el expediente 14.0.14.80-2026, tenemos que partir de la propia resolución para analizar las primisas y darle que éstas carecen de validez y que no tienen fundamentación o contradicción o incongruencia en las mismas. Por tanto, en la Ejecutoria Suprema del recurso de apelación 256-2022, en el Fundamento VI, página 17 al 24, usted va a encontrar, señor, que el Supremo señala la palabra flagrante delito o flagrancia. Así pues, el recurso de apelación 256, en primer lugar, muestra una deficiencia de la motivación interna en su manifestación de falta de corrección lógica, al señalar que existe flagrancia, pero impone 18 meses de prisión. Contrario a lo que dice la ley, porque si hay flagrancia, debió haberse puesto un proceso inmediato o un proceso con acusación directa para pasar a juicio. Existe una falta de coherencia narrativa y, en segundo lugar, presenta una deficiente justificación alterna al señalar que existe flagrancia delictiva, sin detallar el tipo de la flagrancia, los requisitos de la flagrancia y las consecuencias jurídicas de la flagrancia, tal como pasaré a detallar. La falta de la corrección lógica en el fundamento sexto, página 18, menciona que se pone en manifiesto el caso de flagrante delito, que es una institución que viene desde el código de Hammurabi y comienza a narrar toda una historia que no viene al caso de desarrollarla, pero el Tribunal Supremo así lo se hizo. Sin embargo, se desprende la primisa de que existe delito flagrante, queda sin efecto jurídico el artículo 99 desarrollado, a su vez, en el artículo 89 del Reglamento y el artículo 450 del Código Penal. Pero no explica el Supremo cómo es que la flagrancia deroga el artículo 99 de la Constitución, deroga el artículo 89 del Reglamento y deroga el artículo 450. No hay una explicación interna dentro del recurso de apelación. Es más, de la lectura misma del artículo 99 de la Constitución, no se advierte que el delito de flagrancia sea derogado por él, el artículo 99. Y luego, el Supremo hace dos diferencias, los delitos clandestinos y los delitos en flagrancia. Y señala que el artículo 99 ha sido hecho para el delito clandestino, pero no para el delito de flagrancia. Sin embargo, del tenor de la lectura del artículo 99, no existe la diferencia del delito clandestino ni el delito de flagrancia. Y esto es importante porque el artículo 6 del título preliminar del Código Penal dice el juez solo podrá dictar medidas contempladas en el Código Penal de la forma y modo señalados en la ley. Es decir, no puede dictar una medida ajena al artículo 99. Por tanto, el Supremo ha creado una tercera ley que no existe en el ordenamiento jurídico. Es decir, que cuando hay flagrancia no se aplica el artículo 99. Del tenor de la lectura no se aprecia ello. Entonces, si nosotros vamos al delito de prevaricato, artículo 418 del Código Penal dice el juego fiscal que dicte resolución o emite dictado y manifestamente contrarios al texto claro y expreso de la ley. Y el texto claro y expreso de la ley es clarísimo. El artículo 99, el artículo 89 del reglamento y el artículo 450 del Código Penal no son derogados ni hacen diferencia del delito clandestino o en flagrancia. La premisa de que debe existir flagrante delito queda sin efecto jurídico. El artículo 99 desarrollado en el reglamento en el artículo 89 y en el artículo 450 es contraria al propio artículo 117 de la Constitución Política del Estado que dice que el presidente solamente puede ser acusado durante su periodo. Traición a la patria, impedir elecciones parlamentarias, regionales, municipales y disolver el Congreso. Salvo en los casos del artículo 134, donde menciona que por la flagrancia el artículo 117 deja de existir. Y en la motivación no aparece esta situación.